¡Suscríbete! Se habla de manipulación de votos, influencia de grupos armados ilegales y hasta de políticos peligrosos. La MOE insiste en que las elecciones en Colombia no necesitan más fuerza pública, sino por el contrario, más jueces, mejores fiscales y autoridades de control capaces de prevenir y de castigar el fraude electoral. La pregunta es si tendremos una desagradable sorpresa en estas elecciones del 9 de marzo. Hoy lo debatiremos en 360 grados y en nuestro segundo bloque hablaremos acerca de ese candidato independiente, crítico, que sería además uno de los más votados. Hablamos del polémico voto en blanco. El movimiento en Colombia crece y crece cada día y ya está gana en encuestas presidenciales. Sin embargo, la pregunta es ¿qué tanto sirve y cuál será su papel en estas legislativas y posiblemente en las presidenciales? Tema hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a nada menos ni nada más que la directora de la MOE, Alejandra Barrios. Por supuesto también a Manolo Azuero, a José Roberto Acosta y al señor Óscar Ortiz. Qué placer y gracias por aceptar la invitación. Gracias, señor. Miren. Gracias, señor. Óscar, ¿cómo ve usted este tema? ¿Cómo ve...? Porque no quiero empezar, porque si no se nos come todo el programa contándonos la historia de lo que significa esto, este estudio, mapas y factores de riesgo electoral de la MOE. ¿Cómo ve estas revelaciones que están haciendo? Pues Alejandra y un grupo de ciudadanos y académicos han venido desde hace varios años haciendo un aporte muy importante a la sociedad colombiana, que es recoger elementos de juicio objetivos para denotar, hacer visibles algunos de los riesgos para que los ciudadanos, las organizaciones sociales, los periodistas tengan a la mano un instrumento y sistematizar esta información, no caer en la trampa de la plata o el plomo que amenaza nuestra democracia. Mire, José Roberto, cuando entramos al programa, en lo que son los titulares, este informe dice que el problema no van a ser acá simplemente los grupos armados y demás, es la falta de organismos de control, de jueces, de vigilancia. ¿Cómo ve usted lo que esto significa? Porque es que es un riesgo en un proceso donde vamos a tener elecciones en marzo y elecciones presidenciales. Creo que es la gran crisis de la falta de división de poderes en el país. De un tiempo para acá, de ocho o diez años, en el gobierno anterior, se desdibujó esa división de poderes. El poder ejecutivo coaptando al poder legislativo con los famosos cupos indicativos o lo que llaman coloquialmente la mermelada, coaptando también al poder judicial en la medida que las ternas salen del Ejecutivo, del Congreso, de la misma Corte, y entre ellos unificándose en un solo poder. No hay ese control entre ellos, sino por el contrario un contubernio, y de ahí la importancia de que salgan ciudadanos de forma independiente para contrarrestar ese unipoder del Estado. La MOE es un ejemplo de eso. Menos mal están haciendo la tarea. Sí, pero es apenas un inicio de la sociedad civil por tratar de recuperar esa división de poderes que es necesaria para que una democracia sea sana. A ver, Manolo, porque, vuelvo y digo, deme su impresión y luego nos vamos con Alejandra para que nos cuente todo lo que es esto. ¿Cómo ve usted lo que significa esta prendida de alarma? A mí me parece muy grave porque la cantidad de municipios que han sido señalados en riesgo es, digamos, sorprendente por el número. Y una de las cosas que me parece que es un desafío es mirar quiénes son los beneficiarios de esa precariedad democrática en la Colombia lejana, digamos, a las instituciones. Yo estuve mirando y hay beneficiarios muy contundentes. Por ejemplo, el ejemplo claro que se me viene ahorita a la cabeza es Cepitá, que está como uno de los departamentos de riesgo extremo en el país. Allá el gran electorador, en Cepitá votan más o menos 1.200 personas. En las elecciones del 2010, el senador Nertin, Mauricio Aguilar, de Opción Ciudadana, otro hora Pino, otro hora Convergencia Ciudadana, sacó 670 votos. Es decir, que en uno de los municipios donde hay mayor riesgo electoral, la mitad de los votos le está llevando un solo senador. Yo sí quiero saber qué fue lo que hizo ese senador para que Cepitá no sea tan precario en términos institucionales. Entonces, yo creo que esa es la tarea que viene, mirar quiénes son los electores en esos municipios. Bueno, ahora sí cuéntenme, porque son muchos temas. ¿Qué es lo más grueso que encontraron ustedes con este informe? Gracias, el momento grueso que encontramos nosotros con este informe es que el tema de riesgos electorales en Colombia se ha venido a modificar. Cuando nosotros empezamos a hacer el ejercicio de análisis de riesgos electorales, los riesgos por violencia que afectaban el proceso electoral eran los riesgos más altos, eran los que se encontraban en el riesgo extremo. Riesgos altos. Y teníamos un importante número de municipios, y eso se explicó a partir de la relación entre política e ilegalidad, que pasó además por una ilegalidad armada. Desde el 2010 empezamos a ver que los mapas de riesgo iban teniendo unas modificaciones, que los riesgos asociados a la violencia para efectos electorales venían sin un proyecto, pero que cada vez iba quedando mucho más claro que los que iban surgiendo eran los riesgos asociados a posibles delitos, anomalías e irregularidades electorales, que tienen unos responsables en concreto, que son las campañas políticas, que son candidatos, pero también una institucionalidad muy débil en lo regional. Cuando nosotros hacíamos elecciones, le voy a poner un ejemplo, el Estado activaba el plan democracia, porque entendía que los riesgos de violencia eran los más fuertes y tenían que garantizar que los ciudadanos y los candidatos se movilizaran. Hoy tiene que activarse algo parecido a lo que fue en su momento el plan democracia, pero con instituciones, es decir, con fiscalía, procuraduría, contraloría, controles internos muy fuertes dentro de la registraduría y Consejo Nacional Electoral, porque lo que emerge, y de manera particular, en la elección de la Senada, es los riesgos indicativos de fraude electoral. Y de manera impresionante, también yo presento... Fraude electoral, miren lo que dice el informe. Si lo vemos en municipios, 260 es 23%, de los 1.102 que tiene Colombia están en riesgo de que se produzcan fraudes y hechos de violencia el 9 de marzo. Un 30% más que en las elecciones del 2010. ¿Cómo lo ve? Pues muy delicado, porque en la democracia se supone que lo que gobierna es la voluntad ciudadana, la soberanía es popular. Y si se adultera esa voluntad ciudadana a punta de plombo o a punta de plata, pues no quedan elegidas realmente las personas y las organizaciones, partidos, o los movimientos o los grupos significativos de ciudadanos que han inscrito sus candidatos realmente de manera transparente. Entonces hay una adulteración de la voluntad ciudadana y desde luego, pues luego viene una crisis de confianza porque la gente siente que efectivamente no están en los cargos las personas que realmente los representan. Una cosa muy grave yo creo es que el riesgo del tema de la violencia proviene de actores armados ilegales identificados como al margen de la ley. En cambio, el tema del fraude electoral, el riesgo proviene de la acción de personas que hacen parte del Estado, que hacen parte de la institucionalidad y que son, digamos, legítimos ante la sociedad, que son los congresistas que están regando ríos de dinero por las regiones. Entonces yo creo que esa es una diferencia y por eso es más difícil mitigar el riesgo de fraude electoral que el riesgo de violencia. Insisto, antes se blindaban a punta de plomo, punta de violencia, los feudos electorales. Hoy pareciera, de pronto es algo terrible que lleguemos a esa conclusión, están blindados institucionalmente. Ya están coaptados, el personero es de la cuerda del alcalde, el procurador regional de la cuerda del alcalde, la inspectora de la policía de la cuerda del alcalde. Entonces cualquier cosa que pase en las regiones termina simplemente orientada por un solo poder que aglutina a los otros poderes. Aquí hay declaraciones, quiero que veamos qué dice el don Valencia frente a este tema. Lo que hemos advertido nosotros en 11 visitas que hemos hecho al territorio, a las zonas claves donde está la FARC, es que están más en una labor política y social ahora y tienen una especie de manal de 42 puntos para orientación de las comunidades y uno ve que están preparando el posconflicto, que están más en una labor política y social. Esa labor política y social no deja de ser intimidante porque todavía tienen las armas en la mano. Pero los que hacen esas reuniones para exponer ese manual son gente del movimiento bolivariano y del Partido Comunista Clandestino y las milicias de las FARC. Mire, eso es uno de los puntos más importantes. En las elecciones pasadas, uno de los temas más importantes y que representaron un gran meollo de insatisfacción fue la vinculación con grupos armados, paramilitares, financiando campañas y poniendo congresistas. ¿En este caso va a pasar lo mismo o es distinto? Yo creo que aquí los tres amigos que me estaban acompañando en la mesa han señalado por donde yo creo que se está yendo y por donde hay que empezar a mirar las elecciones que hay en la financiación. Vamos, yo aquí no estoy viendo y no hemos visto tanto un tema de FARC política, sino cuando estamos viendo que se están trasladando los riesgos, que posiblemente es a través de la financiación ilegal o financiación legal de empresas legales que se entregan por fuera a lo establecido en los límites del Consejo Nacional Electoral que se empieza a mover toda esa maquinaria que permite generar actuaciones fraudulentas en los procesos electorales. Obviamente, las negociaciones de las FARC tienen un impacto en el proceso electoral, lo hemos visto en los debates, tiene un impacto político, pero no vemos con mucha claridad que los riesgos relacionados con fraudes nos estén llevando hacia un tema de voltear a mirar las FARC. ¿Pero en regiones donde esté las FARC puede haber presión sobre el voto? Mira, yo... Te diga, mire, estamos diciéndole a la gente que usted tiene que votar por tal candidato. Pero tradicionalmente la actuación de las FARC no ha sido el de la presión. Tradicionalmente la actuación de las FARC... Bueno, antes no iban a aspirar al Congreso, ¿no? Exactamente, ha sido los paros armados expresaban en paros armados. El día de las elecciones es un departamento que sufrió muchísimo el día de las elecciones fue el departamento del Cauca. Además, porque el mismo día de las elecciones hacían atentados que afectaban a la sociedad civil. Y nosotros, por lo menos desde la misión de observación electoral, sí esperamos que haya una tregua por parte de las FARC para que la democracia pueda tranquilamente expresarse sin ningún tipo de presión armada. Y por eso tratamos de centrar nuestra atención en cuáles son los controles institucionales que desde la democracia y la institucionalidad colombiana tenemos que empezar a ponerle estos procesos electorales y empezar a poner esos focos acá y no distraernos, no porque no es importante, pero entender que es a través de la institucionalidad democrática que tenemos que vigilar las elecciones. ¿Cómo ve usted eso? ¿Plata? ¿Financiamiento? El problema es que no hay una institucionalidad que controle el tema del financiamiento. El financiamiento es incontrolable. Y eso se transformó, si en la costa antes el problema era los paramilitares llevando a la gente a votar, ahora el problema es la plata llevando a la gente a votar. Nosotros contamos en la silla vacía y denunciamos el tema de Yair Acuña en Sucre. Están a punta de plata y whisky montando un emporio electoral. Y así van a ganar las elecciones. Comprando. Y así no va a quedar espacio para los movimientos sociales que han sacudido al país. Nosotros en un foro que estuvimos ayer, decía María Jimena Duzán, hay un fenómeno de movimientos sociales que están sacudiendo al país, que están participando. Yo sinceramente creo que esos movimientos sociales en términos electorales, en términos de votos, no se van a hacer sentir porque los caciques tradicionales de Sucre, de Córdoba, de Santander, de Norte de Santander, siguen manejando la política a su antojo con plata. O sea, es que es maquinaria. Pues por supuesto. Es una maquinaria y no cualquier maquinaria. Es con todo que están entrando. Pero pareciera que eso es una continuidad histórica. La venimos viendo desde hace 60, 80 años con diferentes matices de mayor violencia o menor violencia. Pero en últimas las cosas parecieran no haber cambiado y las instituciones parecieran ser igual de débiles a hace 30 o 40 años. ¿Quién pone la diferencia? ¿Quién la va a hacer? Y no veo que ni el Ejecutivo ni el Legislativo lo vayan a hacer por la coaptación interna que tienen y mucho menos el judicial. Recuerden que han denunciado también un cartel de la reelección a punta de mermelada. Yo creo que a pesar de que efectivamente habrá que estar atentos al tema de la financiación, no podemos perder de vista el plomo. Yo creo que las FARC deben haber sacado algún saldo pedagógico de la parapolítica y deben también saber cómo estarla burlando. Y de hecho siguen haciendo presión en muchas partes donde aparecen unas vallas incluso a favor de ellos y no dejan poner vallas de otros grupos. Vamos a continuar debatiéndolo. Vamos a nuestra primera pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 y seguimos hablando de lo que es este informe. Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales de 2014 de la MOE. Excelente. Lo recomiendo abiertamente. Y qué placer dar la bienvenida también a Gustavo Bolívar porque necesitamos hablar de voto en blanco. Pero denme su opinión sobre esto, Gustavo. No, pues obviamente respaldando enteramente la labor de la MOE. Hemos estado muy cerca desde manos limpias con ellos porque sabemos que es una tarea muy importante pero más que importante, necesaria para un país donde se sabe que el derroche también es una forma de fraude electoral. Una de las muchas formas de fraude electoral. Y mientras no subsanemos estos problemas pues no podemos aspirar a tener una democracia limpia. Y mientras no tengamos una democracia limpia pues ya vamos a ver que quienes hagan las leyes, quienes accedan al poder, al Congreso de la República van a ser personas perversas, corruptas y de esa misma forma esas leyes van a ser perversas y corruptas. Política de negocio. Política de negocio. A veces uno no sabe si se gana uno por uno o lo están comprando. Hablemos de regiones. Hablamos de plata política. Bueno, exactamente. Y es en efectivo. Y si no es electrodoméstico. Si lo demás, se trata en efectivo. Las regiones. ¿Cuáles son las regiones más vulnerables? Y uno ve el mapa y cuando empieza a ver el mapa también fácilmente uno dice oiga, esto es en todo el país. Esto pareciera que no es una parte en especial, específica. Pero cuéntenmelo usted. Cuando nosotros estamos hablando de los factores indicativos de riesgo por fraude electoral estamos hablando de manera particular más o menos de ocho zonas del país. Ocho zonas. Esa gráfica que estamos viendo en pantalla que están viendo los televidentes nos indicaría por ejemplo Guainí, Amazonas, Caquetá. Esas son las que más riesgo tienen. Sí. Y quiero llamar la atención en algo. Lo que era el suroriente colombiano es decir, cuando estábamos mirando Guainí, Amazonas, Caquetá, iba a señalar Caquetá. Caquetá normalmente apareciera por riesgo de violencia. Solamente por riesgo de violencia. Y ahora estamos viendo que aparece y se incrementa y se concentra el riesgo indicativo de fraude electoral. Cuando uno miraba los departamentos del suroccidente colombiano es decir, Guainí, Avaupés uno veía el riesgo de violencia. No veíamos indicativo de fraude electoral porque además el censo electoral es muy bajo. Y ahora empieza a emerger el suroccidente del país como riesgo indicativo de fraude electoral. ¿Cuáles son las razones? Cuando nosotros empezamos a ver el mapa y empezamos a ver cuáles son esos corredores que se están armando lo que vemos es casi que siga la plata sigan los recursos naturales sigan la agroindustria. Es decir, son regiones donde son muy ricas en recursos naturales extractivos estamos hablando del tema de la minería cuando subimos a Arauca ya no solamente es el tema de la presencia del ELN sino también es el tema de la presencia de lo que se está moviendo en torno al negocio del petróleo y en otras regiones cuando vamos hacia Chocó no solamente tiene que ver con presencia de Macri sino también está muy atado a actividades extractivas es decir, a la minería. Entonces ahí vemos una... Políticamente es muy importante controlar esa zona. Exactamente, muy políticamente fundamental es decir, mis votos están en estos departamentos que además son los que se están volviendo los más ricos en el país así tengan poca vocación. Acá nos están llegando nos llegan todos los televidentes que nos escriben y van monitoreando los debates en vivo 823 estamos en vivo ahora de Bogotá nos dicen miren, Costa Atlántica a 150.000 el voto a 150.000 el voto Vengo de ahí, sí El César Quería decir algo sobre lo que dijo Alejandra que es curioso la gente suele pensar que el fraude electoral se comete en estos sectores aislados pero lo he dicho aquí también otras veces en el año 2002 escribí un libro sobre fraude electoral y el fraude mayor lo encontré en Unicentro de Bogotá que fue el que hizo Antonio José Pinillos para llegar a la Cámara de Representantes apareció el día de las elecciones en el puesto 18 al otro día ya entró entre los 17 congresistas y nos pusimos a la tarea de averiguar dónde había conseguido los votos y se los vendió a algún registrador de Usaquén aquí en Bogotá ahí están los voticos otro tema similar que son otro tipo de fraudes por ejemplo el tema de la transhumancia que en este momento no se considera normativamente que exista para efectos de elecciones al Congreso lo que están haciendo por ejemplo en el municipio de Cota donde prácticamente toda la población vota digamos hay una diferencia apenas de 3.000 personas en un municipio de 23.000 personas 20.000 están habilitadas para votar y se inscribieron en este momento 2.000 lo que están haciendo es desde luego llevar gente fuera de Cundinamarca muy probablemente para que incida la representación de Cundinamarca pero más aún están alistando las elecciones las trampas para las elecciones en el municipio de Cota en octubre del año entrante entonces ya queda lo que se llama la transhumancia histórica y es un fraude y hemos hecho preparado con bastante antelación usted quería hablar también el tema del fraude se va sofisticando ya no es a plumazo limpio y abierto como en otras épocas se hace hasta en el mismo mensaje electoral veamos las propuestas de los partidos el partido liberal promete bajar el precio de la gasolina eso es mentira aquí en este auditorio el senador Melasco cogiendo la sentencia de la corte que desmontó el fondo de la gasolina afirmó que eso implicaba bajar el precio de la gasolina a los consumidores era mentira pero es el título de campaña del partido liberal los del MIRA están prometiendo que el servicio militar sea voluntario eso también es carreta el señor Uribe promete un salario mínimo que va a aumentar 10% cosa que nunca lo hizo como presidente y que lo sepa la audiencia no lo va a hacer como senador porque no puede es mentira eso también se llama fraude y ni hablar de otros partidos que ni siquiera tienen mensaje si no tienen mensaje los grandes partidos los grandes ideólogos si no hay ideario pues las supuestas bases de maquinaria a lo único que apelan es a lo que el pueblo raso a veces entiende que son el whisky la plata y eso es una pauperización de la política ¿cómo es el asunto Manolo en su departamento? bueno en Santander tenemos muchos caciques porque hay ejemplos muchos varones electorales que salen en época electoral en las vallas y nunca más en cuatro años en el Congreso no habla no debemos oír ¿qué pasa en todo el país? nosotros en la silla hicimos hace poco una historia sobre esos varones electorales anónimos ¿ustedes no tuvieron un gobernador que vivía en Bogotá? les voy no pero les voy a poner pues si tuvieron un alcalde que quemó la alcaldía ¿ustedes saben quién es José Iván Clavijo? el hijo del señor Clavijo ¿alguien va a nombrar? ese señor tiene más de 80 mil votos en el norte de Santander es el 78 mil votos en el norte de Santander es el cacique electoral más importante que tiene el norte de Santander que es uno de los departamentos más poblados de Colombia ese señor es del partido conservador y lo único que hizo en los últimos cuatro años fue proponer una reforma del ritmo nacional y hay pueblos en el norte de Santander algunos como Salazar que son de alto riesgo extremo riesgo electoral donde el 30% de la gente vota por el señor Contreras que nadie en Colombia lo conoce nadie lo conoce porque no tiene ninguna propuesta y no tiene ninguna ideas o por lo menos ninguna trascendentales y toda su fuerza electoral depende de un solo departamento o sea no es un líder nacional no es un senador nacional es un senador de regiones entonces no solo los partidos no tienen propuestas sino que patrocinan caciques que no tienen ninguna participación trascendental aquí nos están vendiendo en estas elecciones están vendiendo un eslogan están vendiendo todos los partidos el mismo es renovación lo que pasa es que cuando uno ve la renovación ve los mismos nombres represento la renovación del partido liberal 50 años en la política pero si es 8 mil esa hija de 7 volando esa renovación no aparecen en campaña estos señores absolutamente desconocidos pero muchas veces si aparecen en la corte suprema de justicia sala penal que afortunadamente si noto un avance de seguimiento desgraciadamente pos facto de elecciones pero la corte suprema hay que reconocerle que si ha de alguna forma depurado algunas prácticas que se siguen dando pero hay que darle también a una de las pocas instituciones que ha mostrado algún resultado en esa lucha frente al tema de la renovación yo creo que ha habido un efecto perverso no deseado del incremento del umbral al 3% porque cuando uno tiene que tener más o menos 400 mil votos y la personería jurídica depende es mucho más fácil tenerla en el senado que lo que se necesita sacar en la cámara pues obviamente el análisis que hace una organización política es que tiene que privilegiar a aquellos que han demostrado que tienen la capacidad de poner votos y eso ha venido afectando y era un efecto no deseado lo que se buscó era partidos fuertes partidos mucho más sólidos pero para estas elecciones lo que terminó pasando es privilegiamos los votos votos que no estén contaminados en lo posible porque no podemos negar que los partidos se hicieron una revisión frente a la fiscalía de antecedentes judiciales porque ya la ley además les pone unas responsabilidades compartidas pero se pone por encima entonces ¿cuántos son los votos que tengo para lograr pasar esa personería jurídica a tratar de promover nuevos liderazgos es decir un partido político se enfrenta a la realidad de tener que escoger un candidato muy bueno muy preparado un señor impecable pero no tiene votos no tiene votos necesita pasar el umbral y allá le aparece el señor bueno la vaca sagrada del congreso tiene 80 mil votos nadie lo conoce nunca ha hecho absolutamente nada no propuso un proyecto de ley pero tiene los votos venga para acá necesitamos pasar el umbral y por eso digo es un efecto no deseado porque es un efecto que se busca ver a fortalecimiento pero lo que pasa es que se entiende fortalecimiento yo creo que ese es digamos un lugar común sobre el cual se montan muchas de las reformas políticas y es el siguiente razonamiento el siguiente silogismo no hay democracia fuerte sino hay partidos fuertes y partidos fuertes son partidos con muchos votos no importa de donde vengan no son partidos con legitimidad y en eso es que nos hemos equivocado en la reforma política desde el año 2003 para acá pero no le está proponiendo una nueva reforma vamos a la pausa porque quiero que al regreso de la pausa podamos retomar este tema pero que empecemos a hablar del voto en blanco vamos a la pausa en 360 ya regresamos regresamos a 360 grados y vamos a hablar del candidato sin rostro sin nombre sin apellido y que va ganando en las encuestas el voto en blanco Gustavo ¿cómo es eso? porque usted sí que le está dando duro al tema de decirle a la gente voto en blanco ¿por qué? porque hay dos motivos la clase política llegó a un nivel de desprestigio muy grande que lo planeamos desde Mar Olimpia hace tres años y es inventemos mecanismo para desprestigiar la clase política para que la gente conozca lo que es su clase política y el otro que bueno en ese sentido hicimos la marcha de los antifaces ahora los premios Carroña ya llevamos la segunda versión y todo eso redundando en que la gente entienda por quienes estamos gobernados y quienes legislan y llegó el momento que vivimos es el momento de lanzar el voto en blanco ya hay el descontento que necesitábamos y ayudó bastante casi que determinante las redes sociales eso no se hubiera podido hacer ni se pudiera estar haciendo sin las redes sociales o sea estamos en un momento preciso en una coyuntura ideal y no sé los expertos han dicho que se desinfla finalmente el voto en blanco pero el porcentaje que hay no creo que para llegar a los porcentajes históricos por ejemplo entre el 96 el 98 2002 2006 2010 el voto en blanco nunca ha llegado en las elecciones al 2% máximo 1.5 pero ahora está encima supongamos que se desinfla mucho menos de 20% no vamos a sacar y eso va a ser un resultado muy grande y puede estar creciendo obviamente Oscar la pregunta que muchos se hacen ¿qué es el voto en blanco? muchos no saben qué es el voto en blanco y además dicen ¿cuál sería la diferencia en unas elecciones si llega a ganar el voto en blanco? pues digamos en pocas palabras diría que el voto en blanco es la manifestación de que se está participando y ejerciendo el derecho político fundamental a expresar una voluntad política respaldando la democracia pero que no hay una confianza por las personas por los candidatos no me gusta ninguno voto en blanco y en la constitución colombiana eso tiene efectos si se obtiene si el voto en blanco no es la mayoría sino la mitad más uno de los votos para una corporación o para una elección de un cargo uninominal es decir alcalde presidente o gobernador se tienen que repetir las elecciones y en particular sobre estos últimos cargos con nuevos candidatos quedan vetados esos candidatos no los partidos y para las corporaciones de elección popular los que no alcanzan el umbral quedan por fuera y solamente podrán presentar los candidatos los partidos que han superado el umbral pero quisiera además de esa explicación Hassan decir que yo creo que el voto en blanco va a crecer va a crecer de lo que está en relación a nivel de encuestas miremos que tenemos el 50% de las personas sin una decisión o mejor el 27% que está diciendo que quiere votar en blanco y el 23% incluso la gana a los indecisos lo normal es que hubiera un voto superior por los indecisos usted lo plantea de una forma muy interesante y yo se lo puedo ir preguntando Alejandra ¿vote en blanco distinto va a ser en el tema de las elecciones legislativas o voto en blanco en las presidenciales o es lo mismo ese voto en blanco yo creo que vamos a tener un fenómeno diferente de voto en blanco en las elecciones presidenciales y en las elecciones a congreso de la república donde pareciera que se puede expresar de manera más fuerte el rechazo a los políticos podría estar en las elecciones a congreso de la república si en elecciones a congreso de la república se logra superar el C2% y se tuviera un 5, un 8 inclusive un 10% de voto en blanco se estaría enviando un mensaje muy claro al congreso de que no se está de acuerdo con la forma en como el congreso está actuando pero en el congreso tiene un efecto perverso lo primero que señal es que respeto completamente el voto en blanco y tiene un poder político en Colombia que además nosotros ayudamos a promover ese que tuviera el efecto perverso que puede tener el siguiente que estamos hablando de las grandes maquinarias quienes votan en blanco normalmente son los que hacen una reflexión política frente a su voto es decir quienes dicen voto por esta persona o esta organización política porque hace unas propuestas ese voto es el voto de opinión ese voto de opinión si sale a votar en blanco termina favoreciendo las maquinarias políticas por las que no pasa ningún tipo de reflexión en esa medida se podría terminar fortaleciendo el voto de maquinaria con mayores resultados dentro del congreso afectando a aquellos votos de opinión o a aquellos partidos o candidatos pero les quitamos la legitimidad yo creo un poco lo que dice Alejandra y perdón dices habría un mensaje para el congreso si se logra el 5 el 6 el 8 con todo respeto pero creo que al congreso le importa un pito al otro día que quede elegido obviamente ya dependerá de los medios de comunicación de los opinadores que le hagan eco ese mensaje pero nuestro congreso es cínico o sea el tema de la reforma a la justicia los ejemplos de cinismo del congreso son infinitos y probablemente también se rían del voto en blanco yo creo que al final en las elecciones al congreso por lo menos el voto en blanco no va a tener una votación importante una porque la maquinaria va a seguir funcionando y los indecisos muchos se van a ir muchos lo que pasa es que no saben que estamos en elecciones y al final pueden terminar con los de la maquinaria y el voto en blanco yo creo que partidos como el polo y alianza verde han logrado reunir a muchas de las personas que representan digamos el inconformismo que se vio en las marchas del año pasado yo creo que esas personas van a terminar digamos recogiendo el voto en blanco creo que eso no quiere decir que vayan a tener una representación significativa en el congreso yo les contaba ahorita por ejemplo en Santander la protesta social más importante ha sido el tema de la defensa del medio ambiente hoy los representantes de esa protesta están borrados en campaña son candidatos pero están borrados esto que nos está diciendo en el fondo es decir esto es una fractura institucional esto es un descontento con el congreso esto es un descontento con los partidos políticos esto es un descontento con que para que exista un porcentaje tan creciente del voto en blanco que es lo que eso significa Gustavo Oscar es un descontento con todo con la clase política en general sobre todo con los partidos que no han representado y por eso la democracia representativa hace crisis pero si el voto en blanco se analiza desde el punto de vista pragmático obviamente salimos perdiendo porque dan esos resultados que dice Alejandra pero hay un resultado además de ese y que es el de empoderar a la ciudadanía el de ponerla en situación de poder demos el caso yo creo que para las elecciones de congreso es muy complicado ganar comparto tu apreciación porque estamos contra 3 mil candidatos pero las presidencias estamos contra 6 o 7 candidatos es más fácil digamos ya les diré por qué pero si nosotros llegáramos a ganar esas elecciones que no es probable digamos las de congreso ustedes se imaginan la legitimidad que va a tener ese congreso cuando en una segunda elección si nosotros salgamos al abstencionismo en una segunda etapa o al mismo voto en blanco para volverlos a derrotar y decirle ustedes están ahí pero encima está el constituyente primario eso puede desembocar y eso es lo que le estamos apostando algo a lo que pasó con ustedes en el 90 no está escrito que la papeleta exacto que desembocemos en una reforma para que la gente salga a movilizarse sin movilización no es imposible pero si con un trunfo del voto en blanco en el bolsillo la ciudadanía puede ir a movilizarse y puede ir a exigir a los cambios porque está por encima de un congreso elegido sin mucha legitimidad yo creo que hay muchas condiciones y justificaciones para que crezca de manera histórica la expresión ciudadana a través del voto en blanco en el 2010 para hablar de las presidenciales la gente votó en la segunda vuelta por un candidato buscando un énfasis en lo ciudadano en temas de cambio de la política con énfasis en ética y que si no llegaba al gobierno hiciera oposición y ese partido se fue al gobierno entonces arrió las banderas y el candidato se desapareció y por otra parte el candidato ganador fue elegido con un programa que ha desacatado expresamente entonces la gente dice para que voto ¿cuál es la confianza que yo puedo depositar la mayoría de la gente está frustrada es el tema también de la abstención es un país donde muchas si hablemos del 50% por ejemplo para darle un porcentaje no vota entonces yo para qué voy a ir a votar si esto igual no funciona y prefiero sencillamente no levantarme ese día para ir a poner una papeleta en blanco pues no voto pero el efecto es totalmente distinto el efecto es completamente distinto y yo creo que además es un efecto que termina desempoderando a la ciudad si a mí me preguntan y obviamente ese es mi trabajo pero los ciudadanos la invitación es salir a votar voten en blanco me parece increíble que no se pueda encontrar un candidato en cualquiera de las listas un candidato que de verdad represente aquello que ese ciudadano ese ciudadano único que su intimidad toma la decisión de un voto no represente ideológica pero es que eso ya se lo dijeron cuando el pueblo democrático irrumpió con toda esa gama de posibilidades eso ya se lo dijeron a la ciudadanía miren no voten en blanco por ahí está Samuel Moreno mire podemos tener la alcaldía y salimos a votar por Samuel Moreno y resultó ser un amponzazo un ladrón de lo peor y así mismo uno o sea yo no podría hoy sabemos y no quiero respetar a los candidatos hay candidatos éticos que merecen el voto dentro del pueblo sí pero hay dos cosas con las minorías una jamás descartemos jamás no van a dejar hacer nada los he visto y los hemos visto en el congreso dar de grandes debates grandes discursos presentar grandes proyectos de ley nunca se los pasan suena la campanita salen a votar y los aplastan 95.4 95.5 y hasta ahí llegan entonces llegó el momento en que la ciudadanía ya tiene que empoderarse y decir aplastemos con nuestras mayorías 32 millones de colombianos aptos para votar a esa minoría que está aplastando a los pocos candidatos sí yo creo que los votos de Samuel Moreno y Eva Moreno siempre fueron amarrados a la maquinaria tradicional y nunca fueron votos de opinión de personas que quisieran cambiar el sistema porque es que esos señores siempre han representado la antítesis de la buena política y del cambio pero el pueblo democrático no tuvo autocrítica y les permitió todos los desmanes partidos y los dejó avanzar yo creo Gustavo que el voto en blanco representa debería representar es como un rechazo al sistema yo creo que el rechazo no es al sistema no es a la constitución de 1991 ni a las instituciones que hay el rechazo tiene que ser a los candidatos que están participando de ese sistema y la manera de cambiar a esos candidatos en mi opinión no es el voto en blanco sino votando por los candidatos que representan algo distinto tengo que ir a una pausa obligatoria y ya regresamos en 360 para seguir debatiendo vamos a la pausa regresamos a 360 pero miren esto no solamente es lo que puede significar por el tema ético por la política esto también tiene un componente muy interesante de cálculo porque cuando el voto en blanco va ganando lo que le está diciendo por ejemplo al presidente Juan Manuel Santos que va de segundo es que no hay un candidato fuerte que le haga competencia sino el voto en blanco pero si surgiera un candidato un segundo candidato pues eso cambiaría los elementos en una segunda vuelta entonces ¿qué es lo que está pasando también? porque el voto en blanco está fuerte es porque no hay otras opciones no simplemente porque la gente esté cansada de la clase política sino porque no hay más opción en el país y sencillamente se están yendo por esa parte o como lo analiza usted yo lo veo en el tema de las presidenciales y se lo vi a Pacho Miranda ayer me parece que lo dijo muy bien y es que los candidatos presidenciales están hablando de temas que no le interesan a la gran mayoría de la gente ¿por qué? porque el tema de la paz es un tema muy bonito al que todos los colombianos aspiramos pero a diferencia de hace unos años no es un tema que nos toque a todos los colombianos directamente no porque no nos interesa que en el país haya paz y que se acabe el conflicto porque hay muchos problemas que por la línea que ha impuesto el presidente Santos no se están tocando porque todo gira alrededor del tema de la paz la izquierda tras de que es pequeña hay un país derechizado con últimos 20 años la derecha en el poder y se dividen en tres muy frega fractura tras fractura yo creo que el tema no es temático yo creo que lo que pasa es que los candidatos no se dan cuenta que lo que está en juego este año es la confianza y por eso es que no es solamente lo que pasó con el voto que ya narré en la segunda vuelta sino que a eso hay que sumarle la reforma a la justicia las tres ramas del poder público con todos los partidos incluidos tapándose con la misma cobija para darle un golpe a la constitución del 91 resucitar privilegios que perdieron con la séptima papeleta y la constituyente etcétera y luego el desconocimiento de la movilización social el tal paro no existe entonces la gente siente que los políticos no los representan ¿pero quién le está diciendo eso también a un presidente que tiene 25% de intención de voto es el que va con la mayor opción en este momento y resulta que le gana el voto en blanco y le está buscando una reelección ¿qué le dice institucionalmente al gobierno? que él es el candidato del aparato él es el candidato de la burocracia del estado pero no o sea no hay santismo sino burocratismo y que hay una sociedad que está buscando candidatos pero es que yo creo que esto hubiese pasado si la reelección existiera cuando Pastrana o cuando Samper porque Colombia normalmente al final de los cuatro años estaba cansado de su presidente la excepción pero yo les aseguro que si Pastrana se hubiera que hubiera intentado releírse en el año 2002 estaría pero si la corte lo eligen por tercera vez porque Uribe es un efecto especial así no estamos de acuerdo con él pero yo creo que eso ha sido una representación y típica o sea yo creo que la gente siempre quiere un cambio porque el presidente no logra nunca resolver todos los problemas de la gente lo que pasa es que no hay otro candidato fuerte por las razones que sean porque Oscar Iván es Uribe en cuerpo ajeno y no tiene una yo les quiero hacer una pregunta Uribe se va a hacer contar con su luaga yo no soy moderado no pero tengo esa inquietud es que es capaz Uribe dejarse contar con su luaga o lo va a retirar antes a las 10 de la noche tenemos una entrevista y la tienen que ver todos justamente con el presidente Álvaro Unida es que el colombiano democráticamente o políticamente es perezoso o sea que bueno que se tomara el trabajo cada uno de los ciudadanos a revisar opciones que pueden ser muy interesantes de gente nueva gente que desde la civilidad ha criticado y ha de alguna forma demostrado la ilegitimidad de la clase ¿pero este no es el país también de la política en cuerpo ajeno es decir los mismos se encauchan y se encauchan las leyes obligan a los partidos a revisión de la fiscalía antecedentes pero la hermana la hija o la esposa del paramilitar que está preso pues claro que no tiene antecedentes porque aquí no existe el delito de sangre pero sabemos que ahí detrás va a seguir manejando los hilos del poder que manejaba el cacique de siempre Uy jazán ustedes están yo voy a pasar rojos aquí están muy sofisticados en el análisis para presidencia de la república el análisis no es tan sofisticado lo que percibo con muchísima modestia es que posiblemente dentro de ese 27% y ese 22, 23% o 30% de voz en blanco lo que se está poniendo sobre la mesa quizás es algo que está pasando y es que la campaña de la presidencia de la república no ha empezado es decir tenemos la mitad del abanico puesto no tenemos las llaves a vicepresidencia de la república tenemos ¿qué tenemos fijo? un candidato presidente que va a la reelección tenemos una candidata del partido conservador que tiene su candidatura demandada ante el consejo nacional electoral tenemos un partido verde que apenas terminó de solucionar esta semana cuál era su mecanismo para la elección a la presidencia de la república además los ciudadanos viendo frente al partido verde una disputa interna frente a si esos eran o no eran los candidatos que los representaban y van a pasar a los legislativos del centro democrático que como no va a repetir lo que acaba de señalar Manolo porque digamos que no ha logrado arrancar y no tiene lo que se esperaba cuando se armó el centro democrático no lo ha logrado a pesar de que eso es un factor creo que posiblemente ese voto en blanco lo que está diciendo es esto como está armado no nos satisface igual las encuestas es una foto es una foto del momento no es el momento es variable es cambiable la ecuación y en esa foto no había casi candidatos cuando tomaron esa foto acaba apenas y ahora falta que sale de realidad saldrá otro oficial la ecuación del ciudadano es nadie me da empleo nadie me da seguridad nadie me da oportunidades voto por nadie esa es la ecuación y eso se refleja en lo que pasó en las convenciones la del partido conservador dividida y quitándole la legitimidad a su candidata lo contrario dándosela porque perdió Juan Manuel Santos y perdieron Juan Manuel Santos los congresistas y los derrotaron ok en el partido conservador en la convención del Uribe Centro Democrático un intento y uno denuncia de fraude en la convención del partido verde una división un candidato que está puesto en otros zapatos que uno no entiende cómo está pañalosa ahí con los petristas y el único partido donde no hubo problemas dentro de la convención no tiene candidato que es el partido liberal y en ninguna convención se debatieron temas ideológicos en ninguna convención no hay discusión las tres convenciones que llevamos que se ha debatado para otro programa las tres convenciones el único mensaje que le han enviado a la ciudadanía es que adentro o se rompieron o han hecho o fragmentados o trampa pero y el único que salió como bien que fue en la manguarda el partido liberal para poner a ese país y no tiene candidato el pueblo fue la primera y salió perfecta tienen ahí su candidata y están tranquilos dos preguntas sobre voto en blanco que vamos a hacer con el voto en blanco para el parlamento andino yo voy a votar en blanco usa voto en blanco es muy bueno que haya voto en blanco para la revocatoria de Petro pero esas son otras elecciones que tenemos entonces es la revocatoria el voto en blanco que existe la casilla del voto en blanco para la revocatoria de Petro que el registrador dijo el domingo que no existía debiéramos pegar nos quedan menos de minuto y medio quiero que cada uno me pueda dar en unos 20 segundos con presión deme las ollas la mía de frente a lo que yo invito a la ciudadanía dejemos de ser perezosos revisemos las opciones que hay no los mensajes facilistas del que promete el salario mínimo el que promete bajar la gasolina el que promete que no va a haber servicio militar eso es facilismo eso es tratarnos como menores de edad es un llamado a la madurez política no seamos perezosos es el llamado que hago Manolo lo más que una conclusión es una invitación a los ciudadanos y a los periodistas a que miremos el tema de las estructuras políticas quienes están detrás de cada candidato más allá de que sean primos de uno u otro candidato cuál es la estructura política que suporta a Elsie Sampallo en Bolívar quién está detrás de Elsie Sampallo o detrás de Karen Kure en Bolívar está la gata por si no sabían pero el combo de la gata pero eso es lo que hay que revisar quién a quién representa ese candidato Gustavo 20 segundos concluyó este debate tengo que decirlo con toda honestidad hay candidatos buenos por quién votar si no los tienen si no creen en nadie pues está la opción del voto en blanco simplemente ahí están las posiciones Gustavo gracias por aceptar la invitación Oscar Rotis un verdadero placer José Roberto gracias Alejandra como siempre y Manolo gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo a la misma hora 8pm para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia del mundo recuerden repetición 11 y 30 y esta noche entrevista con el expresidente Álvaro Uribe a las 10 de la noche gracias de nuevo a la próxima vayas a la próxima Gracias por ver el video.